mi gente bonita que más que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por andar conmigo por estos lares el día de hoy quiero que veamos información de diferentes fuentes acerca bueno de esta ley anti inmigrante que surgió en florida y que pues presuntamente va a empezar a entrar en rigor el primero de julio primero darles a conocer un poquito más de qué se trata y segundo pues ver las diferentes cosas que están sucediendo al respecto no por ejemplo una de esas es que la gente ha empezado a tomar la decisión de irse en algunos de ellos porque obviamente tienen miedo y de cómo esto les afecta la estabilidad en sus vidas en todos los aspectos porque son familias enteras con niños inclusive que han nacido acá que han crecido acá que van a la escuela al mismo tiempo como vimos otro vídeo en el que algunos de estos gobernantes o personas que hacen parte de este partido republicano pues se habían pronunciado diciendo que no que era una broma que era mentira que la ley era sólo para asustarla asustarlos pero que volvieran a trabajar porque si se necesitaban la mano de obra entonces ahí es donde uno viene a decir bueno pues es una doble moral pero entonces que si les importa a la gente no les importa a la gente si la quieren hacer efectiva o no en fin hay muchas dudas al respecto así que vamos a escuchar diferentes cosas para complementar esta idea recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like suscribanse al canal activen la campanita vamos a utilizar información principalmente de tiktok yo les estaría diciendo cuáles son las cuentas que estamos viendo por si ustedes quieren es ir a seguirlas y seguir recibiendo información acerca de este tema así que sin más vamos a empezar el primer tiktok que les quiero compartir es donde nos vamos a contextualizar un poquito acerca de qué se trata esta ley para los que no tienen conocimiento dice lo más temido sucedió el estado de florida en eeuu se aprueba la dura ley contra migrantes 17 18 entra en vigor el 17 de julio a 17 de julio yo dije primero en julio y tomar precaución esta ley pide hospitales verificar el estatus licencias de otros estados transportación no sé decir unas personas no pueden tampoco transportar a personas que no tengan sus documentos en regla una abogada dice que es lo que hay que hacer bueno y que se opina este estomado del tiktok merian 6 29 te lo cuenta escuchemos y ahorita continuamos con los demás nos impacta más todavía activistas como carmen cumplieron uno de los principales puntos de la agenda legislativa del gobernador ron de santis hoy la mayoría republicana en el congreso de florida aprobó la ley 17 18 considerada por sus críticos como una de las más hostiles contra inmigrantes en la última década somos varios padres indocumentados que tenemos hijos con daca entonces nos impacta más todavía activistas como carmen mandaron cartas al congreso y suplicaron a sus representantes frenar esta ley que pide a hospitales públicos informar al estado sobre el estatus migratorio de pacientes obliga a empresas privadas con 25 más empleados a verificar estatus migratorio invalida las licencias de conducir de inmigrantes indocumentados emitidas en otros estados o sea las medidas que se están tomando no es simplemente decir hay sí si alguien casualmente le piden sus documentos y no está en regla pues entonces se toman medidas no es literalmente personas que van a ir a un hospital y no van a poder ser atendidas si no tienen un social security number no un número de seguridad social personas que van a ir a buscar trabajo y no solamente eso sino que van a tener que ser verificadas en el sistema que literalmente si son ellos y los que tienen los papeles no no pueden ir a conducir personas que tengan licencias de otros estados no o sea básicamente sin que puedan probar que tampoco tienen sus papeles porque digo esto porque hay estados como por ejemplo nueva jersey que inclusive hace poco relativamente muy poco le permitió a las personas indocumentadas adquirir sus licencias de conducción entonces por más que una persona tenga una licencia pues seguramente ellos van a querer un segundo documento que prueben que estas personas si tienen sus papeles en regla no y proporciona 12 millones de dólares de impuestos para transportar inmigrantes fuera de florida entre otras provisiones es lamentable 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 que apoyen un 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 una ley que realmente para nosotros los indocumentados racista la ley es definitivamente pasiva y amplia de manera de que no deja claro exactamente a quién es alguien que va a ser considerado sin documentos entonces crea una cultura de poder discriminar basado en como alguien luce o su acento congresistas republicanos defienden que es una medida necesaria y el propósito de esta ley es que tenemos que hacer algo para controlar los problemas que el gobierno federal y el presidente joe biden ha creado en la frontera y que está manifestado aquí en la florida pero sus contrapartes demócratas aseguran que tendrá un impacto negativo en diversos sectores y atentan contra de los dueños de empresas de personas que ya son ciudadanos para mí este proyecto de ley de ley inclusive afecta directamente la economía tras ser firmada por el gobernador entrará en vigor el primero de julio de este año las personas deben asesorarse para ver qué alternativas tienen y si necesitan asistencia médica pues quizás visitar a un doctor privado no a clínicas u hospitales julio esta es una ley que hemos venido reportando aquí en noticias telemundo y otra pues es que es lógico o sea que si va a afectar a uno la economía pues claro las bases de este país están hechas de inmigrantes y la mano de obra de los migrantes es fundamental lastimosamente muchos de ellos inclusive se aprovechan de que las personas anoten en sus papeles en regla les pagan lo que quieren o sea un sueldo muy bajo en condiciones que ellos quieran o sea en condiciones que inclusive obviamente pueden ser consideradas digamos no correctas por las largas horas de trabajo porque no les brindan una hora de almuerzo o media hora de almuerzo o los breaks los descansos mandatorios que si se tendrían que brindar en otras condiciones de sus provisiones que genera preocupación es que esta ley convierte en delito transportar desde otro estado hacia florida a un inmigrante si la persona sabe que éste ha entrado al país de forma ilegal o sea que también si una persona tiene sus documentos en regla pero está transportando a otra que no los tiene también va a estar en problema o sea escuchan esto es es absurdo defensoras de inmigrantes como la unión americana de derechos civiles aseguran que investigarán todas las vías legales para defender y proteger los derechos de inmigrantes aquí en florida cumplieron lo que más me sorprende de este tema es que las personas que escogen para liderar estos estados para gobernar estos estados pues muchos de ellos son de descendencia hispana muchos de ellos hablan español muchos de ellos tienen familias que vinieron acá como migrantes entonces a mí en la cabeza no me cabe eso no entiendo primero como los demás lo permiten y tampoco entiendo como la misma gente vota por este tipo de personajes racistas como si tuviéramos un color de sangre diferente como si fuéramos de otra especie o sea no entiendo cuál es el odio cuál es la necesidad de seguir fomentando esos discursos racistas cuando sabemos a la perfección que les brinda muchísimas cosas buenas a la economía y a la recuperación de la sociedad que anda de tan decaída está porque lastimosamente si eeuu es un país que nos ha brindado muchas oportunidades de muchas cosas buenas pero que si nos vamos al fondo del país a la profundidad de lo que significa en muchas ocasiones pues la de la decadencia social estadounidense es algo también real la salud mental el uso de las armas de las drogas es una realidad que está y yo siento que los hispanohablantes hemos llegado a recuperar muchas de estas zonas a ayudar a que el comercio se reactive a que hayan personas trabajadoras a que hayan familias de bien que ahora estén en estos lugares que de pronto no eran tan chéveres y también sobre todo en el tema de la base económica que esto representa escuchemos este segundo de la cuenta de luis armando medrán 3 así sufrirán los niños y la ley anti inmigrante de florida logra su objetivo ay dios mío si la ley de florida realmente llegará a suceder mira el vídeo por ti mismo aquí vamos tú qué piensas las cosas aquí en el estado de florida se van a poner difícil van a sacar a todas las todos los papás todos los papás que no tenemos papeles aquí en este país y nos van a separar ustedes lo van a mandar con otras familias porque es lo que hacen separar a los papás de los hijos y dar los hijos a otras familias porque porque hoy voy a mi buen día es lo que dice el gobernador de florida hijo que y aunque hay gente que tiene papel y va a ayudar a nosotros que no tenemos papeles igual nos van a encarcelar hijo sí es muy triste pero más triste que van a separar la familia es muy difícil verdad se imaginan gente cuán dolor siembran a nuestros niños que escuchen estas historias esto es reflexión real con mi hijo lo estoy grabando cómo él reacciona hasta seis años cómo es que las cosas se van a poner aquí en el estado de florida si realmente aplican esas leyes tontas que quieren hacer imagínate no llores hijo no llores hijo nosotros nosotros vamos a luchar vamos a seguir luchando para que esto no suceda no no vamos a permitir no nos vamos a quedar con los brazos cruzados vamos a luchar vamos a luchar para que no se paren familias porque ellos no tienen la culpa de haber nacido aquí ni nosotros tenemos la culpa de haber venido aquí es una trampa que eeuu tiene con el dólar y en méxico pues en méxico no tenemos nada de qué culpar porque siempre la mente de los niños es trabajar y trabajar para poder aportar algo para su familia para sus papás para sus abuelos pues en méxico si hay algo que culpar claro si los mexicanos y no sólo los mexicanos sino los colombianos todas las personas que están en este país tuvieron que venirse en condiciones difíciles ilegales cruzando un desierto teniendo un camino difícil es por la corrupción y la pobreza que han generado esos gobiernos corruptos en nuestros países la mayoría de los mexicanos que vinieron a capo porque literalmente a los gobiernos anteriores los dejaron sin la más mínima oportunidad económica no entonces claro que esos gobiernos anteriores si tienen la culpa la mayoría pues nos estamos viniendo para eeuu pero ya vieron mi niño como lloró y solamente imagínense ahora imagínense que sea de verdad como no nos vamos a sentir pues es que si es de verdad mil gracias por seguir los vídeos sí claro 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 que sí es de verdad o sea esto es una realidad esto es algo que afecta a las familias y también es el tema de que no es sólo decirle a la gente porque estaba leyendo hasta los comentarios que algunos decían pues váyanse y ya eso es como si yo les dijera a ustedes que tienen sus familias que ya tienen una estabilidad económica que ya tienen un lugar donde viven un transporte un trabajo establecido váyanse váyanse por otro lado bye o sea sólo funciona así tan sencillo no es tan fácil uno simplemente hacer su vida en otro lado en otro estado en donde no conoce a nadie en donde no sabe si lo van a contratar en donde toda la transición de un niño o decir todavía no nos devolvemos y ya o sea no sabemos las condiciones de la gente no sabemos y cuántos años llevan acá si ya ahorraron algo si ya tiene la posibilidad de volver de sus países o sea hay muchas condiciones y lo emocional y lo psicológico para las familias enteras especialmente los niños que sufren es una realidad entonces salen por ahí otros personajes de estos que tienen este discurso racista a decir que no que vuelvan que era mentira que era broma que si los necesitaban para que trabajen y entonces nadie pide disculpas por los daños que se le han hecho ya a las familias que han tenido que irse muchos de estos niños estadounidenses o sea porque nacieron acá y al mismo tiempo pues con sus raíces hispanohablantes no entonces son niños que hablan inglés en su mayoría algunos incluso se sienten más cómodos con el inglés que ya tienen su vida acá y que les van a generar una inestabilidad también no veamos este otro vídeo en el que pues nos dan más información acerca del tema ese campo ya no se cultivó sin suficientes manos para colectar para recolectar para recolectar los y fábricas sin personas así se está viendo florida después de firmar la ley repletos de cultivos sin suficientes manos que los recolecten y fábricas que de un momento a otro se quedan sin parte de su personal esas son las consecuencias que viven esta mañana comunidades en florida tras aprobación de una severa ley en contra de los indocumentados en miami bien matanazona nos explica cuáles documentos solicitan ahora en los hospitales escuelas y en qué condados los policías se niegan a convertirse en agentes migratorios aunque la ley que firmó el gobernador bronte santis no ha entrado en vigencia el miedo de la comunidad migrante es evidente claro me da mucho miedo porque nos vayan a parar y pues no sabemos cómo van a reaccionar contra nosotros no la policía del condado de miami-dade dice que sus uniformados no van a salir a cazar indocumentados porque esa no es su función el departamento de policía del condado miami-dade no se va a poner a hacer ningún tipo de trabajo inmigratorio les piden a los migrantes indocumentados que no tengan miedo de denunciar delitos no tengan miedo de llamar a su agencia policial nosotros estamos aquí para proteger a nuestra comunidad no estamos aquí para hacerle daño y ponernos nosotros una posición que vamos a arriesgar esa confianza de la comunidad preguntamos a este abogado de inmigración sobre el temor que sienten los indocumentados a ir a un hospital con esta ley de nueva de florida qué información van a recoger los hospitales y qué van a hacer con esa información simplemente si la persona está documentado no no es para que arresten a la persona no es para que le dejen de atender en situación médica la ley penaliza con cárcel a quienes transporten a indocumentados al estado de florida es un delito grave de tercer grado por incursionar la persona en el estado a sabiendas o con conocimiento de la persona está indocumentada así los hijos que nacieron aquí estadounidenses deciden transportar a sus padres que no tengan sus papeles en regla entonces se van a la cárcel a mí que me expliquen esta estupidez de verdad pudiera subir a un delito grave de segundo grado si son cinco o más personas en un solo incidente o si se trata de un menor de edad a los niños indocumentados no les podrán negar la educación en las escuelas gracias tampoco serán penalizados los conductores de autobuses escolares que los transporten esta abogada de inmigración y analista republicana respalda la medida creo que es una ley magnífica una ley integral que lucha por en primer lugar apoyar todo lo que sea la política contra la inmigración ilegal y desordenada que ha promovido esta mini esta administración expertos legales anticipan desde ya que partes de esta ley que entra en vigencia el primero de julio podrían ser retadas en las cortes ilegal y desordenada tras del hecho lo ven de esa manera ustedes cuál creen que sea la principal razón por la cual estas personas y nosotros porque yo sé yo hago parte de ellas y todos los que están aquí migrando cuál creen ustedes que la principal razón por la cual migran ustedes escriban bueno en los comentarios por la corrupción de nuestros gobiernos y por el saqueo de nuestros recursos por los países que se hacen llamar de primer mundo por los países imperialistas verdad los que gobiernan esos países no la gente de a pie como siempre lo dejado saber si ellos no se encargaran de implementar sus estrategias de siempre de hacer golpes de estados de saquear los recursos de comprar a los gobernantes de generar corrupción y promover el negocio de la guerra pues no tendrían que suceder estas cosas pero les encanta tirar la piedra y esconder la mano o sea les encanta ir y hacer y deshacer pero no lidiar con las consecuencias financian guerras como la guerra que hay en estos momentos entre ucrania y entre rusia pero no generan ese mismo dinero para contrarrestar las problemáticas de raíz que hay en centroamérica y en suramérica principalmente con temas de pobreza y de falta de oportunidades que hacen que la gente tenga que emigrar a este país ok entendido contarles que este tiktok fue tomado de la cuenta de tiktok triple w te lo cuento aquí por si quieren ir y seguirlos y ver ahora a carlos eduardo ya lo conocemos por estos lados escuchémoslo que hay una cosa que hay que discutir y es que muchos de estos estados que no son afectados de la misma manera sus gobernadores sus alcaldes se llenan la boca de como ellos son un lugar que le da bienvenida a todo el mundo perfecto vamos a ayudar entonces a que personas se mueven a esos lugares porque no creo que justo que cuatro o cinco estados incluso la florida tenga que asumir todos los costos asociados con la inmigración ilegal ay diosito justo lo que faltaba como si no tuviéramos suficiente con ron de santis ahora tuvo que venir marquitos rubio a hablar del tema y pues como siempre este pobre señor que lamentablemente padece de amnesia y se le ha olvidado como sus padres llegaron a eeuu desde cuba está hablando pura boludez habla de los costos de la inmigración ilegal pero no sabe decir cuáles son esos costos porque la realidad es que los inmigrantes indocumentados no representan un costo para el estado sino un beneficio ya que los inmigrantes trabajan y trabajan mucho pagan un chingo en impuestos y aún así no pueden recibir nada a cambio literalmente cada año los inmigrantes indocumentados pagan miles de millones de dólares en impuestos al estado y jamás verán ese dinero pero quienes si verán ese dinero son los ciudadanos incluso aquellos que apoyan a marco rubio ya que gracias a los impuestos que pagan los indocumentados es que ellos luego pueden recibir beneficios del estado pero bueno mi gente la verdad que ni tengo que explicarlo porque yo sé que marquito sabe esto pero como es un vendido miente por conveniencia pero ni modo ahí lo quiero ver en unos meses cuando se vaya toda la mano de obra de florida y el estado se vaya pal carajo a ver si ahí sigue hablando de los costos de la inmigración ilegal o si finalmente aceptará que los inmigrantes son esenciales para florida y todo el país veremos qué pasa y no sólo eso y no sólo eso sino a nivel económico lo que lo que los migrantes hemos traído porque somos una población grande que lo que repito venimos a aportar cosas buenas con la mano de obra con el trabajo con las familias que al mismo tiempo consumen y contribuyen a que el mercado continúe en movimiento porque venimos acá y rentamos casas o compramos casas pagamos las diferentes cosas que compramos también si alguien adquiere un carro eso es movimiento de la economía ir a la tienda ir al supermercado cargar el carro de gasolina eso ayuda a que se mueva la economía de un país entonces no es como que vengamos acá a rascarnos la barriga y a dormir se los garantizo porque a los que más trabajos tenemos siempre somos los migrantes dos y hasta tres trabajos de llegado a tener así que no inventen no inventan lo que no es cierto y no sólo yo muchísimos migrantes que venimos al famoso sueño americano aquí uno puede obtener aquí lo que uno tiene en este país para los que no viven aquí tienes un poder de un poder de adquisición mayor pero el sueño americano yo creo que ya no veamos este otro tiktok de la cuenta de gabriel 03 07 88 en donde se muestra que no todo el mundo resista hay personas que si apoyan a los migrantes escuchémoslos a ellos por ejemplo los queremos y los necesitamos bueno va a quitar la música pero aquí es justamente la marcha en protesta a esta ley que se llevó a cabo en florida el primero de junio ven ustedes los medios de comunicación desde helicóptero mostrando cómo se llevaba a cabo este suceso no es una muestra de que vemos que no todo el mundo es racista como se dice así en este otro lo que pasará con la ley anti inmigrante de florida bueno mi gente acabo de regresar de la pulga de homestead florida un lugar donde hay muchísima gente inmigrante latina y pues no pude grabar mucho estando ahí porque era una locura pila y pila de gente pidiendo fotos hablando conmigo una experiencia muy linda pero después de hablar con literalmente cientos de personas esas son mis conclusiones sobre lo que va a pasar con la ley anti inmigrante en florida primero es que la gente tiene miedo sí y aunque muchos si se han ido a otros estados son muchos más los que han decidido quedarse aquí con la esperanza de que hay algún tipo de demanda o acción por el gobierno para que la ley no sea implementada o que la ley si sea implementada pero no tenga tanto efecto como se dice así que en pocas palabras hay muchas personas esperando a ver qué pasa antes del primero de julio para tomar una decisión si quedarse o no pero más allá de eso me dado cuenta de una segunda cosa que quizás es hasta más importante y es que se los digo desde ahorita mi gente esta ley no va a funcionar me llevaron para varios lugares en el campo las construcciones las nurseries y todo eso y me doy cuenta que sin los inmigrantes este estado no podría funcionar y muchos de los empresarios los rancheros la gente de negocios que tiene mucho billete y apoya a los políticos no van a permitir que esta ley afecte su negocio así que veo muy difícil que haya redadas que haya una persecución masiva contra los migrantes ya que los mismos dueños de negocio las personas que verdaderamente tienen poder en el estado no lo van a permitir así que obviamente le voy a dar más seguimiento a este tema y ver qué es lo que pasa me quedo un poco más calmado sabiendo que es muy 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 difícil que esta ley tenga el impacto que se cree va a tener no van a poder deportar a todos no podrán hacer redadas migrantes no van a sacar a todos los migrantes de florida pero bueno mi gente déjenme saber qué les parece esto y recuerden que aquí voy a estar manteniendo los informados así que lo tienen y bendiciones a todos él se llama carlos eduardo espina por si lo quieren buscar siempre está dando mucha información importante y valiosa terminar con este tiktok es una reflexión muy profunda de lo que significa la mano de obra migrante a chingar le dirían los mexicanos en las condiciones como quien dice vean la diferencia de la mano de obra este fue tomado del tiktok luis y los guerreros latinos para que vayan y se suscriban o los sigan en su cuenta también bueno amigos la conclusión es porque no mejor tratamos de enfocarnos en otras cosas más importantes por solucionar en este mundo que en continuar con estos discursos racistas y con estas leyes que no aportan nada para la humanidad cuando será que entendemos que somos seres humanos y que venimos al paseo de la vida y compartimos el mismo cielo sin importar de qué nacionalidad sea qué idioma hablemos estamos todos con la misma sangre roja que yo sepa pero creo que es algo que todavía nos hace falta entender no así que vamos encaminados hacia allá ustedes déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan de todos los vídeos que les mostré creen que realmente va a tener un impacto o no creen que realmente van a llegar a algo o es simplemente politiquería para asustar a la gente y continuar con sus discursos pero en el fondo saben que no pueden hacer lo que no les conviene no sé ustedes déjenmelo saber recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales como alexa lópez call sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo amigos chaito chaito